Cumple nuevamente la tarea que se estableció en el plan de festividades seguras y en paz, un propósito común de las instituciones para poder articular esfuerzos de manera tal que pudiéramos continuar con esta tarea de la reducción de los indicadores, de los índices que tenemos de principales delitos o incidencias relacionadas con estas festividades. Tenemos un reporte importante nuevamente, tenemos para las festividades o actividades relacionadas con las festividades cero homicidios, cuestión que pone de presente como los distintos esfuerzos institucionales dan un resultado positivo para reportar a la ciudadanía. Otro punto muy importante es la reducción en comparación con el año 2018 de las lesiones, lo que también no solo da cuenta del esfuerzo de las instituciones, sino también de las alternativas y cultura también de las personas para resolver los distintos tipos de situaciones o problemas que se presentan. reportamos también un desfile con una mayor afluencia que el del primer fin de semana, el fin de semana de San Juan, calculamos más de 200.000 personas que estuvieron en este desfile y sobre el cual reportamos también el transcurso de normalidad para el desarrollo de este tipo de actividades. La ciudadanía pudo disfrutar de distintas carrozas, actividades y en general un comportamiento que nos permitió hacer unos controles sobre algunas situaciones de riñas que se presentaron, pero en general de verdad un comportamiento que permite dar este reporte de nuevamente estar cumpliendo con la tarea de que la gente pueda disfrutar estas festividades en paz y sobre todo disfrutarlas en familia. Ibagué se convirtió en epicentro, en el centro de la actividad cultural del país y pues de verdad que estamos haciendo la tarea, estamos satisfechos con el trabajo que se adelantó, un reconocimiento por supuesto a la policía, por el esfuerzo adelantado, la coordinación con la alcaldía y las otras instituciones que también contribuyeron a que este resultado fue un resultado positivo, un reconocimiento también a la ciudadanía por tomar estos espacios para compartir y por supuesto seguir ahondando en los procesos de cultura democrática que son procesos que incluyen corresponsabilidad para que podamos tener todavía cada vez más reducciones en estos indicadores y corresponsabilidades de parte de la ciudadanía para poder disfrutar con cada vez más elementos de convivencia y paz. La complejidad de tener mayor cantidad de personas implica también el que se puedan presentar situaciones de disputas, estas situaciones de disputas, en este caso riñas que se presentaron o que se presentan en este tipo de actividades fueron controladas de manera oportuna, los organismos y el personal de la policía actuó de forma inmediata para controlar este tipo de actividades, lo que daba cuenta y lo que daba muestra de que el plan establecido para tener puntos de control y además el personal adecuado pues da buenos resultados. Gracias por ver el video.